Venimos trabajando hace tiempo Que es el que teníamos de notas parciales, promedio Redondeamos, mínimas, máximas Cantidades de nota Si promocionaba o regularizaba Esto ya lo hicimos Pero ahora lo que nos va a interesar Es sacar una serie de medidas estadísticas Entonces, ¿Qué vamos a hacer para poder trabajar con este ejercicio? Vamos a mover o copiar Vamos a crear una copia Ese vamos a dejar el original intacto Y vamos a Mucha gente Digamos Históricamente, ¿Qué hacíamos? Nosotros ocultábamos acá las celdas, ¿No es cierto? Nosotros ocultábamos y trabajábamos con las celdas ocultas Últimamente está como más de moda En vez de ocultar, ¿No es cierto? Venir acá donde dice datos Ir a donde dice esquema Y agrupar ¿No? Y de esa manera Rápidamente Primero que me doy cuenta Que tengo celdas ocultas Y segundo que Bueno, es lo que se está usando más ahora O sea, podríamos hacer de cualquiera de las dos maneras Como a ustedes les guste más Pero básicamente nosotros hoy Vamos a trabajar con Esta Simplemente estos datos ¿Sí? Lo pongamos bonito Eh... Y acá Acá le vamos a poner Y lo que vamos a hacer en este momento Por las dudas Vamos a Ordenar de mayor a menor Que eso es una cosa que Normalmente No hacemos Y ahí nos damos cuenta De que hay una serie de problemas Y es que Vamos a tener que toquetear un poquito la base Porque hay gente que tiene el mismo Este... Número de legajo Entonces no No nos va a permitir a nosotros Este... Trabajar Entonces yo les recomiendo Hay micrófonos abiertos Por favor apáguenlos Cambiemos En realidad No hay problema con el Con el... Con cualquier número No es lo que... No es la idea El tema del número Pero... Pero... ¿Cómo? En vez de hacer esta tontera Que estoy haciendo yo ¿No es cierto? De buscar así a ojo ¿Cómo podría hacer yo Para rápidamente... Recording stopped Ahora nos está matando con la moto Ahí la me lo decís ¿Cómo haría yo Eh... Para rápidamente darme cuenta De los que están iguales? ¿Cómo se hacía eso? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? ¿Quién me cuenta? ¿Buscar y reemplazar o...? ¿Cómo podría ser? ¿Buscar y reemplazar yo? Pero... Sí, podría ser Pero buscar y reemplazar No te va a decir Quienes son iguales Entonces había una fórmula Que nos permitía a nosotros Que era quitar duplicados ¿Sí? Entonces esta celda ¿Sí? O validar los datos También nos permitiría Pero quitar duplicados Nos va a permitir a nosotros Ver si hay Este... Datos Iguales Entonces yo podría Seleccionarlo Y venir acá Que está duplicado Aplicar a la selección Y bueno Ahí me dice Que no hay Datos duplicados Pero Podría haber existido ¿Sí? Entonces Lo que quedamos Es que Hacemos eso Cambiámosle los números Para que podamos trabajar Correctamente ¿Sí? Que ninguna libreta Sea igual Que no haya dos números De libreta Iguales No, no hay asistencia Andrés Así que quédate tranquilo Ya... Ya le dije Por qué no pasó asistencia Y... No, vamos a pasar Después tengo 50 Acá en el Zoom Y... Y hay 200 Con asistencia De 250 Peor menú Bien ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer? Entonces tenemos que empezar A utilizar Eh... Profe no está grabando ¿No? No estoy grabando Tiene razón Recording in progress Bien Entonces Una vez que ya tenemos Ordenados Por legajo ¿Sí? Lo podríamos Ordenar también Por alumno Pero en este caso Lo vamos a ordenar Por legajo Vamos a ver Una serie de Eh... Funciones Estadísticas ¿Y cuáles son Las funciones Estadísticas Más usuales Que nos encontramos? La más común ¿Cuál es? Es la función De promedio Ya la vimos Nosotros Estas funciones Pero ¿Cómo sacaba El promedio? ¿Cómo era? Promedio Bien Y le decía Que me calculo Un promedio Sobre todo Estos datos Y me decía Que el promedio En este caso Es de 7,31 4 Podemos hacerlo Un poquito Más chiquita Y ver Que tenemos 7,32 Es el promedio Como El promedio General De las notas De todo el curso ¿Qué otra cosa Podríamos hacer? La nota mínima En este caso No tendría mucho sentido Pero ¿Con qué sacábamos El mínimo? Con la función Min Toda esa función La vimos en el básico Por eso voy rápido No Me dice que La nota mínima Que se han sacado Los chicos Es Un 0 Y la nota máxima ¿Cómo sacábamos El máximo Con la función Mac Lo mismo ¿Sí? Y Entonces Tenemos que La nota mínima Es 0 La nota máxima Es 10 Hasta aquí Nada nuevo Ya lo vimos Ya Esto ya Lo aprendimos ¿Qué otra cosa Podríamos hacer Con herramientas Que ya vimos? Podríamos saber Calcular La población Esto Es fin estadístico Para nosotros El conjunto De individuos Va a ser La población O la cantidad De alumnos Que han cursado La materia Es sobre lo que Se va a hacer El informe Entonces ¿Cómo calculo La población En este caso? ¿Cómo lo podríamos Calcular? ¿Utilizando qué función? Una pregunta ¿Qué función Podría ser? Está quedando grabado Qué feo Los chicos Que no participan ¿Nadie? ¿No se acuerdan? Bueno Hay una función Que se llama Contar Y nos permite Contar Ya por la cantidad De gente Que hay En esta población Que es 41 personas ¿Estamos hasta acá? Recording stopped Bueno Ahora ya paré La Bien Contar Había dicho Bien Anabel Bien Hasta aquí Nada nuevo De las cosas Que ya veníamos Utilizando ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Vamos Bueno Vamos a empezar A calcular Algunas funciones Estadísticas ¿Qué funciones Estadísticas Conocen Digamos Las más usuales ¿Cuáles son? Medio Podría ser la media ¿Qué más? Medio Medio Moda Deviación estándar Modo O moda Algunos lo conocen Como modo Otros como moda Moda ¿Qué más? La varianza La varianza Y la Deviación Estadística Y después Podemos tener Como No estoy grabando Bien Pero básicamente Eso es lo que vamos Vamos a ir viendo ¿Está bien? Y después Tenemos los Cuartiles Se acuerdan Los cuartiles Los deciles Y algunas Algunas otras Medidas Que iremos Saca Vamos Voy a grabar Voy a borrar esto Y voy a Voy a ir Voy a grabar Sí Recording Bien Entonces Podemos calcular Una función Común Que es La moda Y como Se escribe Moda ¿Qué es la moda? Es lo que más Lo que más se repita ¿No es cierto? ¿Así es? Dentro del grupo De Es lo que más se repite En el grupo De individuo En este caso Nosotros vamos a analizar Las notas O sea Vamos a buscar La nota Que más se repite Si ustedes se fijan Cuando empiezan A escribir moda Excel Le dice Mirá Hay una función Que se llama moda Pero para mí Yo ya La estoy Está en desuso Para mí Entonces Entonces Tiene un signo De admiración No sé si lo logran Lo logran ver Ustedes lo van a tener En su máquina ¿Sí? Entonces Va cambiando Y tenemos Moda 1 Moda varios Vamos a utilizar Modo 1 Y me dice Que Le diga La población O sea Los individuos Sobre los cuales Va a trabajar Que serían Todos estos Me calcula Que En este caso La moda Es 9 Es 9 O sea El número Que más se repite Dentro de esta población Es 9 ¿Sí? Recording stopped ¿Estamos bien? Sí Otra función Que podemos calcular Es la mediana ¿Qué es la mediana? ¿Quién me explica Que es la mediana? ¿Quién se acuerda Que era la mediana? ¿Qué es la mediana? La mediana ¿Qué sería la mediana? Bueno La mediana Es Distribuimos Las poblaciones En partes iguales O sea Tenemos Partimos la nota En este caso Serían notas La mitad La partimos a la mitad Tenemos la mitad De la población Que se saca La nota más baja Y a partir de ahí La mitad de la población Se saca La nota Más Grande ¿Cómo la calculo? Vamos de vuelta A mediana Utilizamos La función Mediana Y de vuelta Sobre estos datos Que son En la población Y me dice Que la mediana Es 8 O sea Que el 50% De la población Se ha sacado De 8 Para abajo Y el otro 50% De la población Se ha sacado De 8 Para arriba Si Estos alumnos Eran unos chicos Muy estudiosos Si ustedes se fijan Tienen notas Muy buenas Bien Vamos bien Hasta acá ¿Vamos bien Hasta aquí? Sí Sí Sí, profesor Bueno Genial Entonces Yo iba a decir Algo importante Bien Si ustedes se fijan Yo en todos En todos los casos En todos los casos Yo estoy utilizando El rango De funciones Que es de H4 H44 ¿Cómo podría hacer Eso rápido Para en vez de estar Copiando todo el tiempo ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría simplificar Ese proceso De no estar escribiendo Esto H44 ¿Cómo haría? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Qué función No están grabando No pueden hablar Libremente Yo sé que Yo no sé Si Es el tema Virtual Que lo deja Mudo Porque en el aula Hablan Hasta por los codos Y ahora Están Todo muy ¿Cómo haría eso? ¿Alguien se le ocurre? ¿Qué podría hacer? En vez de estar Escribiendo ¿Qué podría hacer? ¿Alguien se le ocurre? Le podría poner Un nombre Entonces acá Le podría poner Pov ¿No es cierto? Por decir Que se llama Población ¿No es cierto? Y Directamente Cuando vaya a calcular Escribamos Veamos acá Si me funciona Pondríamos acá Mediana A ver si no funciona Y acá pondría Off Y me funciona Entonces ya no tendría Que estar escribiendo Y seleccionando Y todo eso ¿Está bien? Bueno Voy a seguir grabando Están muy parlanchines Hoy día Me están poniendo nervioso Ya están Parlanchines Que están Y si yo lograra Que esta cosita Se moviera Se les tenga La gana Ciebra Recording in progress Bien Vamos a sacar Una medida Que se llama Rango medio ¿Qué es el rango medio? Dice que el rango medio Es La nota máxima Menos La nota mínima Sobre dos Que sería como Un promedio Digamos ¿Cierto? Es Rango medio Podría ser Como Un promedio No de las notas Sino De la Es El rango medio De las notas Digamos En este caso Si la nota máxima Fue diez Y la nota mínima Fue uno El rango medio Me da cinco Pero si fuera La nota mínima Dos El rango medio Me daría seis Bien ¿Qué otra cosa Podríamos Calcular? Una función ¿Cómo? Perdón La desviación estándar La varianza La desviación estándar La varianza Pero ahora Antes de eso Antes de ir a eso Déjeme que Les diga esto A mí me gustaría saber Me gustaría saber Que ya de hecho Lo hemos hecho ¿Cuántas personas Dentro de esta población Se han sacado cero? ¿Cuántas personas Se han sacado una? ¿Cuántas personas Se han sacado dos? O sea ¿Cuántas personas Dentro de esta población Se han sacado Este Estas notas? ¿Cómo puedo hacer eso? Hay Muchos caminos Nosotros ya Conocemos Algunos caminos Para sacar eso ¿Cómo haríamos? ¿Cómo harían? Yo tengo un problema Quiero saber Las notas ¿Cuántas personas Se han sacado cero? ¿Cuántas se han sacado uno? ¿Cuántas se han sacado dos? ¿Cómo podría ser? Una forma rápida Y fácil Ustedes ya la vieron La vimos en el básico Hace un montón Con la función Buscar 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 en realidad Me va a buscar la nota No me va No me va a servir En este caso Buscar Es algo Decimos esto Nosotros Además de hecho Ustedes aprendieron Usaban una función Una función Contar Pero contar común O algo especial Contar sí Contar sí Entonces nosotros Podríamos acá Poner contar sí ¿Sí? Y decirle cuál va a ser El rango El rango sería La población Esa que yo hice Y cuál sería El criterio Y acá Tendría que poner Ser Y me daría Cada uno Bueno Pero básicamente No es lo que queremos Hacer ¿Cierto? Esa sería una forma Otra forma Sería Poner un filtro Más rútica Poner un filtro acá Y ir contando Cuántos son Otra forma Sería Transformar esto O hacer una tabla Dinámica Que me resuma Las notas También podría ser Otra forma Otro camino O sea yo tengo Lo que les quiero Significar con esto Es que yo tengo Varios caminos Para hacer lo mismo Pero Como estamos viendo Funciones estadísticas El día de hoy Y nosotros Lo que queremos hacer Es Calcular Funciones estadísticas Entonces Vamos a utilizar Una función estadística Bien Voy a seguir Profe No está grabando No ahora Ahora ve Ahora ve Recording in progress Bien Entonces Para poder saber Cuántas personas O cuántos componentes Tienen cada elemento De la población Hay una función estadística Que se llama Frecuencia Frecuencia ¿Qué datos Me pide Frecuencia Frecuencia Me pide Los datos Sobre los cuales Va a interactuar O sea la población Que nosotros Ya le habíamos puesto El nombre de población Y me pide Los grupos Me pide Los grupos ¿Sí? Entonces Yo Hago esto Doy enter Y me hace algo raro Ahí No me sirve Entonces No me gusta Vamos de vuelta Ahí Me sigue Sin gustar Vamos a seleccionar Esto Nada más Bien Me empujan de la matriz Siempre falla Esta parte Bien Volvamos para atrás Entonces Volvamos para atrás Escribamos frecuencia De vuelta A población Con tu coma Los grupos Cerremos Y me Me está haciendo un hito más Yo no quiero que me vaya a decir Un hito más En realidad Tendríamos que hacer así Frecuencia Está bien lo que me queda Pero no No quiero que me quede No quiero que me quede así O sea Le voy a poner Apuración Punto y coma Y acá al final Como es matricial Cuando son funciones Matriciales Nosotros tenemos que apretar Al mismo tiempo Control Shift Y Enter ¿Sí? Control Shift Y Enter Pero me pone En el primer valor ¿Sí? Entonces ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que seleccionar Hasta el número 10 Voy a hacer clic acá Y de vuelta Voy a apretar Control Shift Enter Y ahí sí Me la va a completar ¿Complejo? Recording stopped Vamos de vuelta ¿Puedo arrepentir? Sí, sí, sí Por supuesto Bien Entonces Vamos de vuelta Yo quiero Que Me El Excel Me calcule Cuántas personas Están Este Dentro de esta tabla ¿Cierto? Entonces Yo No, no, no Estoy explicando Es frecuencia ¿Cierto? La frecuencia La frecuencia Me la va a calcular De la población ¿Con qué frecuencia? Si en qué me va a discriminar Cada una de las opciones Van a ser esta ¿Está bien? Pero como es una función Matricial Si yo doy Enter acá Ustedes den Enter Y le va a hacer Esa cosa rara ¿Ven? Que me Inclusive Me pone uno más Está bien los datos Pero me agrega como Un valor más ¿Bien? Entonces no me estaría sirviendo Eso Lo que estamos haciendo Entonces Lo vamos a escribir De vuelta Vamos a poner los grupos Y ahí en vez de dar Enter Vamos a Aplicar La combinación De la tecla Control Apretando junto Con la tecla Shift Y junto Con el Enter Si hago esas tres Apretando esas tres teclas Control Shift Y Enter Si ustedes se fijan Me pone un solo valor acá No me lo completa ¿Está de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Llegaron hasta ahí? Sí, profesor Sí Ahora lo que yo tengo que hacer Es seleccionar hasta el número 10 Seleccionar hasta el número 10 Y hacer clic acá Donde tengo anotada La fórmula Y de ahí de nuevo Apretar Control Shift Y Enter Y ahí sí me lo va a completar Bien ¿Bien? ¿Les dio? ¿Les dio o no les dio? ¿Les queda como a mí? ¿No les queda como a mí? Sí, profesor Bien ¿Sigo grabando? Profesor ¿Cómo dijo? Entonces Hacemos Control Shift Enter Nos queda el 3 de arriba Y después De ahí volvemos a hacer Tenés que De ahí Mirá Para que yo Ya había hecho Trasma acá De ahí Vos tenés que seleccionar Hasta el número 10 Seleccionar hasta el número 10 ¿Ves? Y hacer clic acá arriba Donde está la fórmula Y de vuelta Apretar Control Shift Y Enter Y ahí sí te va a quedar Sí, ahora Recording in progress Bien Entonces Me dice que hay Tres personas Que se sacaron cero ¿Cómo? Para corroborar Si esto está bien En teoría Debería estar bien Pero ¿Cómo podría ser rápidamente? Vamos Hagamos una tontera Pero Pongamos filtro Pongamos Quienes se sacaron cero Y veo que hay Tres que se sacaron cero Veamos Cuántas personas hay Que se sacaron Diez Y vemos que Hay Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve personas ¿Está bien? O sea que esto estaría funcionando De maravillas Bien Entonces lo podríamos haber utilizado ¿Cómo? La función Contar sí O la podemos utilizar A esta función Que se llama Frecuencia Frecuencia Bien ¿Pero por qué me enseñan frecuencia Si la puedo utilizar Con contar sí? No sé Esa sería Podría ser una buena pregunta De alguno de ustedes Y yo le podría decir Sí Pero con frecuencia Por ejemplo Supongamos que estamos En el Primario O en el secundario No me acuerdo Y nosotros Tengamos que definir Las notas En función a Reprobado Bueno Muy bueno Y sobresaliente Y nosotros decimos Que para sacarse Reprobado Tiene que tener Hasta cinco Bueno Sería Seis Y siete Muy bueno Sería ocho Y nueve Y sobresaliente Sería diez ¿Está bien? O sea yo creo Como un rango Que el reprobado Va a ser Desde la cero Hasta el número cinco Después bueno Va a ser Lo que tengan Seis y siete Muy bueno Van a ser Lo que tengan Ocho y nueve Y sobresaliente Van a ser Lo que tengan Diez ¿Está bien? Y vamos de vuelta A utilizar La función frecuencia Le vamos a decir De vuelta Que me calcule Sobre la población Y ahora Yo lo que le voy a decir Es que me haga Sobre estos valores De vuelta Control Shift Y Enter Selecciono Voy acá Control Shift Y Enter Y ahí me dice Que yo tengo Nueve personas Con sobresaliente Diecisiete personas Que se han sacado Ocho y nueve Ocho personas Que se han sacado Entre seis y siete Y siete Reprobados ¿Sí? Entonces Para esto Me sirve El uso De las frecuencias ¿Sí? Que de otra manera Yo tendría que andar Contando sí Y haciendo condicionario ¿Sí? Utilizando contar sí Si cumple alguna condición ¿Sí? Recording stopped Estamos Lo que sí tengan en cuenta Que va a ser Hasta este número O sea Hasta este número Inclusive Se van a contar ¿Sí? Pero ahí ya Ya lo toma el rango Sería de cero a cinco ¿O? Sí Toma el rango De la población Hasta cinco Después va a tomar El que sigue Va a tomar No el cinco Sino el que sigue De cinco Hasta siete Inclusive Y después va a tomar No el siete Sino El que sigue De siete Hasta nueve Inclusive Y después el último No va a contar Desde nueve Hasta diez ¿Está bien? O sea Porque en la tabla De al lado Sale que cinco Tienen dos Nada más Claro Cinco tienen dos Pero sumá ¿Cuántos están reprobados? Perdón Dos tienen cinco Sería claro Y entonces Los contó Lo otro ¿Y siete? Mirá Ahí te dice Tenés siete reprobados Que sacaron Entre cero y cinco Siete Después ¿Después cuántos sacaron Entre seis y siete? Ocho ¿Sí? ¿Después cuántos sacaron Muy buenos Los que sacaron Ocho y nueve Que son diecisiete ¿Me explicó? Claro Está bien Si los contó Ahora sí Bueno Bueno Para eso sirve Estoy cada vez más Tira la bola Tira la bola Tendré que hacer Un curso de locución Y tendré que hablar Buenas tardes ¿Qué tal? Como saben Pero bueno No me sale Bueno Vamos bien Hasta ahora La van La van llevando O no la van llevando Nada Sí, profe Bueno ¿Qué otra cosa Me faltaría Acá hacer? Sí, A Sí, A Recording in progress Hay otra función Que se llama Rango ¿Qué es el rango? El rango Es La distancia Que hay entre el menor valor Y el mayor valor En este caso Eso se define Eso se define Eso se define En el rango Y Este ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando A ver Esperen Estoy haciendo ¿Cómo vamos a calcular ¿Cómo vamos a calcular El rango? No No hay una fórmula Que me calcule El rango Si yo estoy queriendo Poner fórmulas Que no Entonces voy a Recording in progress Entonces ¿Cuál va a ser El rango? Como les acabo de decir El rango Va a ser lo mismo Que La nota máxima Menos La nota mínima Y ese va a ser El rango La dispersión De números Entre que se saca Cero Y el que se saca Diez ¿Bien? Ahora sí Vamos a sacar Vamos a calcular Lo que es la varianza ¿Qué es la varianza? ¿Qué es la varianza? ¿Quién me dice Que es la varianza? ¿Qué es la variación Que hay de cada valor Con respecto Al central? Exactamente Me dice Que es la diferencia Entre el valor Entonces vamos a ver Bar Y vamos a ver Que acá Me dice el Excel Que varianza No me la Ya está en desuso Para el Excel Y me dice Que calcular la varianza Sobre una población O sobre una muestra En este caso Tenemos toda una población Vamos a utilizar La función Bar P Y Vamos a calcularlo Sobre la población Y me dice Que Este Que la varianza Es 7 Con 87 5 Bien ¿Qué otra cosa Podemos calcular? La desviación Desviación Estándar ¿Qué era La desviación Estándar? ¿Qué es la desviación Estándar? La desviación Estándar Me dice Que de Qué tan dispersos Están Los gráficos De La Media O sea La desviación Estándar Me calcula La media Y me dice Qué medida De la media Están los datos Cuán dispersos Están los datos De esa media Vamos a ver Cómo se calcula Vamos a utilizar La La función Des Y Vamos a ver Que des Deviación Estándar Dice Que está En desuso El Excel Así que vamos a utilizar La desviación Estándar De la población Y de vuelta Me pide La población Y me dice Que la desviación Estándar Es de 2.80 O sea Que De La De la Media Digamos De la Media O del Promedio Cuán dispersos Están los números Entonces Están De la media 2.80 Por arriba O por abajo Está la mayoría De los De los números De De la población Bien Yo Como les dije La parte Estadística La descripción Específica De que Cada cosa Yo la Desconozco Pero O no me la acuerdo Muy bien Me la tendría que Acordar mucho mejor Pero De esta manera La vamos A poder Calcular ¿Sí? Recording Stopped Bueno ¿Estamos? O sea ¿Se entiende Más o menos Que esto? Sí Y profe ¿Todo han hecho Estadística o no? Vamos a tener que traer A Silvia Surin Entonces Porque no Enceño Lo retala Profe Yo Yo lo tendría que grabar Y A mí A mí me puede Retar tranquila ¿Cómo? Miren Yo ya creo que les conté Pero Yo hice Estadística Ya les dije ¿No? En el año Noventa Y seis Noventa Y seis Creo que hay algunos De ustedes Que no habían nacido Todavía O sea Imagínense Que Porque yo me acuerdo De algo de eso Y La verdad Que es una cuestión Muy interesante Ahora estoy Redescubriendo La estadística A través De armar Este curso Porque uno No le da bolilla A la estadística ¿No? En vida profesional Pero he visto Que se pueden hacer Unas estimaciones De ventas Y unas cosas Tan interesantes Utilizando Las funciones De estadística Que realmente De propósito No No hacer ¿Sí? Pero como siempre Bueno Yo presté Mi carpeta De estadística Y Pasó mejor Así que bueno No tengo Ni dónde fijar Ni dónde Pero no importa Llegó a la Comprometida A la A la Ingeniera Zuring Para el próximo Curso Esta parte La vamos Ajunto Cosa que Ella Los reto Así Ustedes Transpiran Por lo menos Todos Tienen Estadística ¿No? Las cuatro Carreras Tienen Estadística ¿Sí ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Geología No ¿Geología No tiene Estadística? Me da Bueno 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 ¿Cómo Para poner El rango De población El rango Es la diferencia Entre la nota máxima Y la nota mínima En el caso Este Como son notas El rango Es Muy Bueno Hay algunos Que se sacó Cero Y otros Diez Esto normalmente Se puede hacer Con Con alturas Por ejemplo O con O con edades O con otras Otras cosas Y un dato Más relevante Que en este caso O la gente Se podría haber sacado Entre dos y nueve Por ejemplo Entonces Ahí veríamos El rango De 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 Diferencia Que hay Entre la nota mínima Y la nota máxima ¿Pero cómo Cómo puso Para poner Este Hice la diferencia No Para poner Pop O sea Como que Le tomaba Todos los datos Ah Lo que yo hice Hace rato Es En vez de estar Poniendo todos estos datos Yo seleccioné A los datos Y le envié el nombre Yo le puse Un nombre A todos esos datos ¿Para qué? Para no estar escribiendo Para no No estar cada vez Seleccionando Y buscando La población ¿Sí? Bien Bien Sigo grabando Esperen Que tengo Má Má hoja Abierta Acá Que Mi maquinita Ya está vieja A durapena Por así Así Sería útil Otra Recording in progress Lo que podemos hacer También Y una función Estadística Que se utiliza Bastante Es separar Esta población A los individuos De esta población En cuartiles ¿Sí? En cuartiles ¿Qué sería? En cuartos Entonces tendría El cuartil primero El cuartil segundo El cuartil tercero Y el cuartil cuarto O sea Yo separo ¿Sí? Digamos En este primer cuartil Serían Lo más porrito Lo que se sacaron El 25% De la población Que tiene Las notas más bajas Digámoslo Correctamente En el segundo Sería El 50% De la población Que se sacó La nota más baja El 75% De esta población Y el 100% ¿Bien? ¿Cómo hago Para hacer eso? Voy a utilizar La función cuartil Que trae el Excel Si ustedes se fijan Acá me dice Que Tengo cuartil Que ya no se usa Usted en desuso Para el Excel Entonces ahora Vamos a utilizar Y acá me dice Cuartil que excluye O cuartil que incluye Vamos a utilizar El cuartil que incluye Si yo utilizo El cuartil que excluye Me va Me va A calcular Hasta el 24% 24,99 49,99 No me va A incluir El valor Del 25% Digamos En este primer cuartil ¿Sí? Acá me dice Sobre qué Voy a calcularlo Le voy a decir Sobre la población Y en este caso Si ustedes se fijan Me pide Que le diga Qué cuartil Quiero traer yo ¿Sí? Y me dice Si yo pongo Número 1 Me va a traer El primer cuartil Bien Pongamos 1 Y veamos Qué me trae Recording stopped ¿Estamos bien ahí? ¿Pudieron? ¿Les dio 6? Sí Vamos viendo Si acá hay 41 Más o menos Un cuarto ¿Cuánto sería el cuarto De 41? 41 4 10 personas O sea que yo Bueno Hasta Hasta acá Están Los mapos ¿Cierto? 6 personas O sea 6 Hasta ahí Te voy a estar contando Uno de estos ¿Sí? O sea que estaría bien ¿Cómo? Seguro Recording in progress Tendremos que hacer Lo mismo Para cada uno De estos Pero como nosotros Ya utilizamos Una En vez de estar Seleccionando La población Ya le hemos dado Nombre Ahora le tengo Que cambiar Simplemente El segundo Cuartil El tercer Cuartil Y el Cuarto Cuartil ¿Bien? Entonces ahí me separa La población En cuartil Si me fijo Este Hay 6 personas En el recuartil 8 en el segundo 9 en el tercero Y 10 en el último ¿Bien? Recording stopped ¿Estamos? ¿Estamos? Vamos ahora A calcular Otra función Que es interesante Que son los Deciles ¿Sí? O sea Vamos a separar La población En 10% ¿Sí? Bravo Recording in progress Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a separar La población En deciles De 1 De 2 De 3 4 3 Pero acá tenemos Un pequeño problemita O sea Vamos a separar La población En deciles Pero El Excel Vamos a tener que hacer Una pequeña trampa Entonces le vamos a decir Que Esto va a ser El 20% Vamos a ir separando Por 20% Vamos a hacer rápido Esto Ustedes ya son Los cracks Del Excel Deberían de Saber Que lo puedo hacer así O me puedo ir Y rellenar El formato Y le puedo decir Que rango Necesito que Me rellenen ¿Bien? Perfecto Bien Entonces Vamos a calcular Los Los Deciles Los percentiles En el Excel No le llama Deciles Sino Le llama Perceptiles Vamos a poner Que lo incluya O sea Cuando sea el 10% Que lo incluya ¿Sobre qué Lo va a calcular? Sobre la Sobre la Población Esa que habíamos Puesto nosotros Y acá En vez Acá me dice K Y yo le voy a poner Que sea El 10% Podría ser 10% Podría poner 0,10 Sería Lo mismo ¿Bien? Copio Y Me dice Que Cuánta gente Hay En cada Uno de los lugares ¿Bien? Recording Stopped Estamos Hasta acá Bueno Lo que vamos a hacer Ahora Es un pequeño corte Un pequeño cortecito De 7 minutos Para Este Empezar a ver Otras cosas De las funciones De las funciones Estadísticas ¿Sí? Son menos 5 Volvemos A la Yo cambio el mate Volvemos A las 10 ¿Te parece? Listo profesor Listo Dale A las Gracias. 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 Bueno, bueno, el perro arrepentido. bien a ver ¿cómo seguimos? ¿están todo de vuelta? sí, profesor creemos una copia y borremos toda esta macana como estaba haciendo hasta ahora entonces tengo los datos tengo la población y me voy a ir a la a la tirilla de datos y dentro de la tirilla de datos si ustedes se fijan acá a la derecha tenemos análisis de datos entonces nosotros ya vimos análisis de hipótesis ¿sí? lo que era Solver y ahora vamos a ver qué es esta cosa rara de análisis de datos que en teoría ustedes ya todos lo tendrán que haber bajado cuando bajamos el Solver yo les hice bajar eso para que ya lo tenga si ustedes se fijan el Excel acá tiene una aplicación digamos que me permite calcular una serie de cosas análisis de la varianza de un factor de dos factores de tres factores el coeficiente de correlación de la co-varianza estadísticas descriptivas suavización exponencial prueba para varianza de dos análisis de Fogge pero usted no está grabando no está grabando no está grabando no está grabando las condiciones estadísticas que vienen acompañadas acá donde nos permiten hacer una serie de análisis estadístico más más importante ¿sí? calcular coeficiente de correlación o co-varianza estadística descriptiva ya vamos a ver qué es eso suavización exponencial histograma media móvil regresión muestra pruebas pero por ahora vamos a calcular esto que dice estadística descriptiva hagan clic y pongan aceptar y me dice muy bien yo quiero hacer una 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 estadística descriptiva sobre qué cuál va a ser el rango de datos el rango de datos tendría que ser yo podría seleccionarlos ¿no es cierto? podría seleccionar acá o bien le podría escribir directamente la este la función como ustedes quieran es exactamente libre entonces voy acá están agrupados por filas o por columnas por columnas yo si ustedes se fijan no tomé el primer el primer el dato que sería el rótulo de la fila o sea este sería un rótulo si yo hubiera tomado toda esa fila yo tendría que tildar acá que el primer dato es un dato alfanumérico y que es un dato que este no tendría que calcular ¿está bien? ¿cómo lo dónde lo vamos a sacar? yo lo lo podría sacar en una hoja nueva en un libro nuevo o en algún lado yo se me tilda no se me tilda nada voy a poner el rango de salida de dónde quiero que salga y le voy a decir que me lo ponga por acá nomás así lo vemos por aquí tildamos rango de salida ponemos dónde y este le vamos a tildar que me haga un resumen esta ¿sí? pongamos aceptar y veamos qué pasa le salió a todos le salió rango de salida ¿qué puso profe? en rango de salida yo le puse cualquier le pones lo siguiente el rango de salida lo tildé acá al rango de salida y le puse que me lo ponga en Q4 cosa que lo podamos ver acá le sale así como a mí buen día ¿quién se acaba de levantar Carlos Flor? está loco bueno el carnaval empieza el viernes ¿no? le aviso por las dudas estamos como igualmente los llamados estos especiales que tenemos que todavía falta un mes para el llamado mamá ¿no? bueno ¿le salió o no le salió? escucho empiezo a preguntar uno por uno o a ver si profe salió ah bien bueno ok bien y si ustedes se fijan acá voy a leer voy a seguir entonces ¿qué me dicen? que la media es 731 la media que habíamos calculado nosotros ¿era cuánto? 732 porque yo la compacté que bueno el error típico es 044 la mediana dice que es 8 la mediana que nosotros habíamos calculado era 8 ¿sí? la moda la moda es 9 la moda es 9 ¿sí? y bueno me calcula todo lo mismo que ya habíamos calculado nosotros pero en ¿cuánto tiempo? 5 segundos o sea 10 segundos o sea acá me da una serie de datos descriptivos habrá algunos valores que me sirven otros que no me van a servir pero me evito yo estar haciendo todos estos cálculos que estuvimos haciendo nosotros ¿bien? ¿bien? otra copia vamos a borrar ¿estamos bien con esto? ¿alguna duda? ¿alguno no le salió? ¿alguno le salió una cosa rara? ¿sigo? bueno el que calle torres sí sí profes bueno bueno recording en progreso creemos otra copia y a ustedes porque muchos de ustedes se van a dedicar a la investigación ¿sí? muchas veces es necesario es necesario sobre una población supongamos que yo tengo esta población que en vez de tener así números no tengo números escultemos si quieren y tengo gente gente a la cual yo tengo que entrevistar entonces tengo 41 personas que entrevistar ¿sí? en este caso son poquitas las podría entrevistar pero supongamos que sea un millón se aplica para ahora mismo no las voy a poder entrevistar a todas no voy a poder hacer un censo sino lo que hago es calcular una muestra dentro de la población ¿cómo hago para calcular una muestra? me voy a analizar ese dato me vengo por aquí y en alguno de estos lugares dice calcular muestra voy a poner aceptar le voy a decir sobre qué va a calcular la muestra y en este caso sí o sí yo tengo que elegir valores numéricos no podría elegir valores alfanuméricos no podría seleccionar los nombres porque el Excel no me lo no me lo no me lo podría hacer ¿sí? tienen que ser valores eso hay que tener en cuenta valores numéricos como puede ser legajos ¿sí? o bien si tendría nombres yo podría ponerle números al lado de los nombres y este calcular la muestra sobre esa situación como yo no tomé la primer el primer valor no tildo que tiene rótulos ¿sí? le puedo decir que si un muestreo por ejemplo aleatorio ¿sí? ustedes saben que hay una fórmula de calcular la el número de la muestra en función a la población ustedes hacen ese cálculo y determinan por ejemplo que para una población estoy inventando ¿no es así? que para una población de 10 de 10 este de 10 personas sobre estas 41 va a salir ¿dónde quiero que me lo saque? le voy a decir que me lo saque aquí citado en los R ¿bien? demos enter a ver qué qué es lo que me trae el X ¿me trae? no entonces me buscó aleatoriamente 10 personas ¿cómo hago para traer los datos de esas 10 personas? porque me tiran números ¿no es cierto? en este caso número de libreta ¿cómo haría yo para este para traer los nombres? ya lo vimos escucho escucho propuestas ¿cómo podría hacer? ¿cómo podría traer los nombres de esta gente? ¿con la función buscar? con la función buscar ¿pero qué? ¿buscar solo? ¿buscar X buscar H buscar B o buscar ¿qué buscar? ¿se acuerdan que vimos ya buscar B buscar X buscar índice coincidir buscar también vimos sola en este caso en este caso vamos a utilizar podemos utilizar la función buscar B le vamos a decir que este es el valor que va a buscar ¿cuál va a ser la matriz? la matriz va a ser toda esta y cuando la encuentre me traiga el valor de la columna 2 y que además quiero que la coincidencia sea exacta voy rápido porque lo vimos esto y no estoy grabando veamos si es así 411 200 ¿dónde está el 4? ya me, ya me perdí 411 ve en la fila 18 está en la columna yo no voy a llegar nunca ahí está me lo trae bien en este caso para copiar todo tendré que poner poner F4 F4 y ahí me los trae a todos y voy a tener que hacer esto ¿se entendió lo que hice? ¿así lo grabó? sí, profe sí, profe profe, una pregunta sí, joder ¿por qué para que de el valor exacto pones falso al final? así es la función la función si vos te fijás cuando yo lo estoy por llenar acá cuando vos ponés punto y coma te dice que ahí te dice que si vos pones verdadero la coincidencia va a ser aproximada esto que quiere decir que si encuentra en vez de 428 encuentra el 427 o el 426 o el 425 lo va a traer el valor en este caso yo quiero que la coincidencia sea exacta entonces le pongo falso eso porque la función tiene esa esa forma de esa taxonomía o esa sintaxis ¿profe? también también se podría hacer con la opción buscar solamente buscar también o podrías hacerlo con la función buscar x o con índice y coincidir ¿sí? yo siempre le digo el Excel le brinda como varios caminos en la actualidad si usted se fija la mayoría de la gente está buscando utilizando buscar x dice que buscar x va a reemplazar a la función buscar y buscar b pero bueno como la función en este caso es sencillo me sirve yo lo utilizaría tengo una matriz sencilla no me hace falta más que buscar b ¿sí? voy a grabar bien entonces como hago para traer los nombres de los de los usuarios que tengo acá con la función buscar b le voy a decir que me busque este número de libreta a dónde me va a buscar el número de libreta me lo va a buscar acá c lo estoy haciendo más acá ¿no? entonces le digo que este valor me lo busque en la matriz y cuando encuentre el valor me traiga el valor 2 de la matriz y que quiero que la coincidencia sea exacta me trae el valor y movilizo la matriz y acá por ejemplo en este caso bueno yo no tengo otros datos pero podría se tendría una base de datos aquí al lado podría tener por ejemplo los correos electrónicos ¿no es cierto? y con este un sencillo paso yo podría directamente que el Excel me sortee la base y que me dispare automáticamente los correos un correo electrónico a estos mails que yo podría tener acá ¿sí? eso lo podríamos hacer sencillamente ¿bien? Recording stopped ¿estamos con estamos con esto? ¿estamos con esto? grabo un rato más entonces Recording in progress eso si yo quiero que la muestra sea aleatoria muchas veces también puede pasar que yo quiera vamos a poner acá al lado ¿no es cierto? que yo quiera que en realidad en vez que la muestra sea aleatoria que sea periódica y que me elija cada cuatro personas ¿no es cierto? ¿ya? va a elegir el primero va a dejar cuatro va a elegir el que sigue va a dejar cuatro va a elegir el que sigue así vamos a ver que me trae y lo mismo con un buscar B valor buscado la motriz la motriz la motriz utiliza punti coma dos punti coma coincidencia santa me la trae a la verbal y me trae todas las personas ¿sí? entonces si ustedes se fijan no cuenta el primero cuenta uno dos tres me trae el cuarto uno, dos, tres me trae el cuatro o sea, yo salte a cuatro y trae el que sigue entonces es otra forma de hacer un muestreo depende del tipo de muestra que ustedes van a calcular y el tipo de estudio que ustedes van a realizar bien, ven hasta acá sí, profe profe, una consulta ¿por qué era el cuando ponía el dos perdón, cuando ponía la fórmula buscar se ponía el dos porque la fórmula si vos te fijás acá te dice que voy a grabar voy a escribirlo acá no sé si lo llevas a ver voy a poner punto y coma y acá te dice que si vos pones verdadero cuando busques ese valor el 411.428 no me va a traer ese valor exacto sino aproximado que si no lo encuentra al 411.428 si no lo encuentra dentro de esta matriz si me va a traer alguno que se aproxime ese valor no ese valor entonces supongamos que yo pongo aproximado no cierto verdadero me va a cambiar va a traer más o menos por ahí me trae el mismo por ahí no me trae el mismo ¿sí? supongamos que yo ponga uno que no está que ponga uno que no existe ¿sí? no hay 427 acá ve que me trae lo mismo uno me trae uno que no es el 427 sino que es aproximado me trajo el anterior ¿me explico? en cambio si acá yo le hubiera puesto falso me diría no hay datos ¿está entiendes? sí bueno sigo grabando recording in progress vamos a vamos a copiar una poquita más vamos a borrar todas estas cosas que hice y vamos a hacer lo último que nos va a tocar hacer ahora yo le dije que no oculten pero yo lo oculté del original que teníamos vamos a ir a análisis de datos y vamos a ir a una cosa que se llama histograma histograma me dice cuál va a ser el rango de datos el rango de datos va a ser toda la población el rango de clases es lo que me estaría faltando habría que crearla eso es todo tendríamos que que crearlo espérenme un segundito entonces acá vamos a poner ese no entonces acá vamos a crear el rango de clases o sea el rango que yo quiero que grafite que eran las notas ¿verdad? histograma el rango de datos vamos a ver esto el rango de clases perdón vamos a hacer estas las clases que tenemos no tengo rótulos el rango de salida quiero que sea acá no va vamos a poner por aquí y quiero que me cree un gráfico y que sea con porcentaje acumulado vamos a ver que me sale si ustedes se fijan me trae lo mismo que hicimos hace rato la frecuencia que se repite cada uno ¿sí? y me trae lo como el porcentaje acumulado ¿sí? y me lo grafica acá en este gráfico no lo vamos a hacer un poquito más grande porque lo veamos y no estamos viendo nada entonces me va diciendo me hace un gráfico y me hace la frecuencia que fue lo que nosotros hicimos ¿se acuerdan? en el en este cuando hicimos esta frecuencia si ustedes se fijan coinciden ¿se acuerdan que cuando al principio yo apretaba me aparecía un cero abajo del todo? es porque el Excel supone que hay un valor mayor a ese y ahí me dice que no hay nada por eso me pone cero y me lo grafica ¿bien? podría hacer lo mismo que hice hace rato también con la frecuencia veamos si nos sale poniendo este nombre de la de frecuencia veamos recording stopped si tratemos de hacer con esto ¿cierto? con estos rótulos así con esto acá hagamos un ejercicio nuevo y veamos si nos sale ¿cierto? 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 veamos si puedo lograr que el Excel me haga estos valores a ver si puedo prueben yo lo dejo ahí que prueben cuéntame si le sale o no le sale ¿cierto? 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 ¿Pudieron? ¿Les salió o no les salió? ¿Pudieron? A ver si sale. Yo no estoy seguro de que haya salido. Tiene razón. A ver si sale. ¿Sale o no sale? ¿Les salió? Ustedes se fijan, esto es lo mismo que había salido hace rato. Y esto ya es un gráfico que ustedes lo pueden trabajar, ya saben cómo trabajarlo. Pueden cambiarlo, cambiarlo el formato, cambiarlo el diseño. ¿No estoy grabando o si estoy grabando? No estoy grabando. Bueno. ¿Les salió o no les salió? ¿Se han ido todos? ¿Se cortó la conexión? Sí. Bueno, grabo esto último. Bien, entonces ahora tendríamos que ver, tendríamos que ver, si pudiera, si podemos hacer algo como hicimos hace rato. Entonces, vamos a ir a datos, a un índice de datos, programa. Le vamos a decir que, eh, cuáles son los datos, sobre qué valor me va a calcular, y dónde me lo va a sacar. Y si ustedes se fijan, me queda exactamente igual, como me había quedado hace rato. Cuando nosotros calculamos acá, eh, había más 8, eh, en este lado, que de 5 había 7, de 7 había 8. Si ustedes se fijan. Y esto es un gráfico que nosotros lo podemos toquetear, podemos cambiarlo, ponerlo bonito, colores, cambiar los formatos, ponerle sombras, hacerlo de distintas maneras, agregarle cosas, sacarle cosas. Eso ya vimos. Bien. Bueno. Recording stopped. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Bueno. Esas son las principales funciones estadísticas que yo les puedo enseñar. Además, este, por ahí alguno le va a servir más adelante, o necesita alguna vez, me llama, me pregunta, lo vemos, punto. Yo no la he utilizado, las funciones estadísticas, como les digo. Sí he visto cosas interesantes en internet, de, este, de hacer cosas. Bien. ¿Qué nos quedaría? Ya está. O sea, con esto, con esto, nosotros concluimos la, el curso. ¿No es cierto? Con esto, no sé por qué lo di tan rápido. La vez pasada nos faltó tiempo. Pero, bueno, están muy calladitos y supuse que ustedes han andado bien, han entendido todo. ¿Qué nos faltaría realmente, realmente a nosotros para decir que nosotros somos unos genios del Excel con todo lo que vimos? Bueno, yo creo que nos faltarían ver dos cosas que lo podemos ver por ahí en algunos modulitos adicionales. La, la idea es que, eh, hacer tres cursos de Excel, por ahí que no sean cuatro clases, sino por ahí sean cinco clases. Y de manera que del básico al avanzado podamos ver todas estas cosas. ¿Qué nos falta? ¿Qué le va a faltar a ustedes? ¿Qué nos hemos visto nosotros? Que por ahí escucharon en algún momento hablar de eso. De obtener datos de alguna fuente de información. Que puede ser de algún sistema, de alguna página web. ¿Sí? O de otros libros de Excel. O de un PDF también. Bien, de esta manera, nosotros si nos pasan un PDF con datos, podríamos obtenerlo de ahí. Podemos unir. Tenemos varios archivos con el mismo formato. Podemos unirlo en un solo Excel. O bien podemos trabajar sobre, no sé, por ejemplo, si tenemos las ventas de los 12 meses del año, discriminado por producto, nosotros con, con esta, con esta utilidad, podemos hacer análisis sobre los 10 archivos, creando un archivo nuevo. Bueno, eso no vimos. Eso nos va a demandar bastante más que dos horas. Pero eso va a quedar pendiente para alguna nueva, nueva oportunidad. Y después, que también es importante, que yo lo he sacado de acá, pero también es importante, que es el tema de los macros. ¿Qué son los macros? Los macros nos permiten a nosotros grabar rutinas, ¿sí? Grabar rutinas repetitivas. Por ejemplo, si yo, yo la verdad, estoy sincero, estoy sincero, yo recién estoy aprendiendo a programar en el Excel con macros. Sí, a mí no, no he tenido la necesidad hasta ahora, profesionalmente, de utilizar un macros. Bueno, por ejemplo, muchas veces llega un archivo y nosotros necesitamos trabajarlo y siempre hacemos lo mismo. Entonces, me llega un archivo, me llega, ¿están viendo este archivo, por ejemplo? ¿Están viendo esto? Sí, profesor. Bueno, entonces yo, supongamos que yo sea el mismo archivo todos los meses y yo todos los meses tenga que hacer lo mismo. Ocultar esta parte, borrar esta información, ¿no es cierto? Hacer esto, borrar, borrar, borrar todo esto, y sea siempre lo mismo. Entonces yo, para evitar de hacer siempre lo mismo, podría grabar un macro, y el macro me permitiría a mí hacer eso, o sea, agarraría el archivo y iría haciendo automáticamente lo que yo hago. Copia, digamos, macro, copia lo que uno va haciendo en la pantalla. El programa de los macros, que por ahí también es fácil de que entre en Virgo, pero es muy sencillo, para cosas sencillitas nos sirve bastante. Y con eso estaríamos, después hay otra serie de, depende para qué vayan a usar el Excel, hay un montón, nosotros no vivimos la parte de fórmula, pero tenemos fórmulas financieras, hay un montón, fórmulas lógicas, que también hay un montón, de texto, muchas veces ustedes necesitan trabajar, pero eso les va a pasar cuando tengan que trabajar sobre algún programa que les brinde una información, y ustedes tengan que trabajar con esa información. Normalmente la mayoría de los sistemas brinden información en TXT, o en CBS, que es otro formato que el Excel lo puede trabajar tranquilamente, y hay un montón de cosas que no vimos nosotros, pero que nos va a permitir sacar, por ejemplo, hay algunos textos que vienen enteros y tienen la fecha, la hora, el nombre y el importe. Entonces yo con determinadas fórmulas puedo ir armando distintos campos. Entonces, vuelvo a decirles, a medida de que lo vayan necesitando, van a ir utilizándolo, ustedes ya saben que la ayuda que tiene Excel es muy potente, hay comunidades que le pueden ayudar, y yo creo que les faltaría esas dos cositas, como por decir, manejamos el 90% del Excel. Después hay cosas puntuales, hay cositas muy puntuales, que van a necesitar saber, no es que vamos, hemos visto, en realidad, a grandes rasgos, no sé, el 70% de lo que es el Excel. Hay gente que hace cosas maravillosas con el Excel, hacen, por ejemplo, otra cosa que no vimos, que podríamos hacerlo, no es tan difícil, es esto, mapas en 3D, vieron que nosotros hicimos, por ejemplo, la clase pasada, cuando hicimos software que había distintas localidades, bueno, podríamos hacer, con mapas, ¿no es cierto?, poner los mapas de las distintas localidades, hay, bueno, millones de otras cositas que podríamos hacer, pero eso es más de aplicación práctica, yo creo que con lo que nosotros hemos visto, tenemos la certeza de que sabemos manejar el Excel. Les vuelvo a repetir, el día de mañana tienen un problema, tienen una duda, necesitan que les dé una mano, ustedes todos tienen mi correo, la mayoría tienen mi teléfono, así que me mandan un correo o me escriben, no va a haber problema. Bien, vamos a hablar, sí, sí, el dashboard, en PowerPoint, sí, con la, hay una función, hay algunos tutoriales, y ya les voy a pasar, yo les pasé el otro día uno, a mí me gustan los de TikTok porque son de minuto, hay un mexicanito que hace todas esas cosas, sí, tranquilamente ustedes pueden actualizar una presentación en PowerPoint, armar la presentación, por ejemplo, que ustedes todos los meses tengan que brindar un reporte o tengan que hacer un reporte de un estudio de una colonia, entonces siempre es el mismo, pero se va actualizando en función a los meses, entonces ustedes podrían hacer un esquema, un esquema, donde traigan esa información, automáticamente, eso se puede hacer, yo ya les voy a pasar. Antes de irse, tenemos que hablar de dos cosas, ya les hablo de los certificados, ya tenemos la resolución con la cual ustedes me mandan, yo lo más fácil es que me manden un WhatsApp y me insisten hasta que le manden el certificado, no tengo problema, ya me dicen, profe, yo hice tal, me pasa mi nombre, y yo se lo hago rápido al toque, verifico primero obviamente si me entregó los trabajos, y se los paso. Tenemos los, recién resolución de los, de los cursos del año pasado, y de este, así que ahí ya vamos a poder, ya me están haciendo el modelito nuevo de certificado, lo que han hecho los certificados los años anteriores, me lo piden los dos. Trabajo final, trabajo final consiste en, en un Excel o en algo que ustedes apliquen en su vida diaria, en su vida diaria, o en un práctico de la facultad, que ustedes hayan hecho en algún momento, y digan, no, yo ese práctico lo podría haber hecho mucho más fácil, aplicando alguna de estas cosas que hemos visto, en, en este último módulo, ya sea, o dashboard, haciendo un informe, o sea, utilizando solver, para determinar una, una, alguna resolución, o haciendo análisis de escenarios, o buscando objetivos, o bien, aplicando alguna de estas funciones estadísticas, pero yo quiero que ustedes lo apliquen en un caso real de ustedes. No sé si queda claro, o hay alguna duda. ¿Dudas? Sería solo aplicar uno de los métodos que vimos, o sea, no todo. No, bueno, capaz que, que vos me, por ejemplo, no sé, vos podés haber, vos tenías un negocio, entonces vos dijiste, no, yo tenía esto de mi negocio, este reporte de venta que me tira el sistema, y yo sobre este reporte que me tira el sistema, hice dos cosas, hice una dashboard, que me muestra cómo me va el negocio, pero además también apliqué el solver, para ver, o la simulación de escenario, para buscar el objetivo de, en qué nivel yo tengo que obtener la rentabilidad, está perfecto, pero yo, para cubrir el curso, aplicando uno de los cuatro, estaría bien, ¿sí? ¿Listo, profesor? O sea, tenemos que aplicar lo que aprendimos, en toda esta parte avanzada, en cualquiera de estos cuatro temas, por eso le digo, no, no solo lo que vimos antes, sino, pueden aplicar lo que vimos antes, obviamente, pero sí o sí, tienen que aplicar o el dashboard, o tienen que aplicar solver, o tienen que aplicar, buscar objetivos, y escenarios, y esa parte, o bien las funciones estadísticas. Profesor, también, podemos, inventamos una, una empresa, o también puede ser así, inventar un negocio. Pueden hacer una aplicación, de algún ejercicio, por ejemplo, había alguna materia en recursos, que le dio un detalle de árboles, y los chicos habían hecho, con tablas dinámicas, y gráficos dinámicos, han hecho unos dashboards, para que yo vaya poniendo la especie, y me traía, cuántos había, de cada, de cada cosa. Entonces, estaba buenísimo. Eso puede ser, o si me inventan, no hay problema. De última, si no tienen nada, me avisan, yo les paso alguna, alguna, alguna planilla, para que ustedes hagan alguna análisis. Pero traten de aplicarlo, para que les sirva. ¿Y hasta cuándo tenemos tiempo, profe? Como ustedes ya terminaron, en este módulo, digamos, un mes, no habría problema. Pero no se demoren, porque, mientras más se demoren, peor va a ser, después dentro de un año, cuando necesiten el certificado, se van a acordar, me lo van a pedir, yo les voy a decir que ustedes, no presenten trabajo, y se van a tener que conocerlo. Entonces, más vale terminarlo, ahora que tienen fresquito. Estas son las cosas. Y otra cosa, ya que estamos, antes que se me escapen. Nosotros culminamos hoy, con los tres módulos, la idea es que esto sea un, un curso, que se dé todos los años. O sea, a partir de ahora, todos los años, son los tres módulos, una vez al año, se dicte, este, Excel para todos los chicos. Entonces, yo les quiero pedir, si hay alguna arma caritativa, que, se quiera acoplar, ayudarme a dictarlos. Entonces, presentamos la resolución, y lo ponemos ahí, y me ayudan a, armar mejor la plataforma, a hacer mejor los ejercicios, a poder corregirlo, y, por ahí, guiarlo a los chicos, que, llevar un poco más, este, la parte de, de los ejercicios. Por ejemplo, ahora, no, ¿por qué no les pedí, que me vayan mandando los ejercicios? Porque yo, físicamente, no podía, ver 50 ejercicios, de una semana para otra, o 20 ejercicios. Entonces, si hay alguien que me ayuda, va a ser más fácil. Lo que sí, bueno, ustedes saben que esto son adonores, por ganas de ayudar, y, y nada, eso, si alguien se quiere sumar, bienvenido, me manda un mensajito, y ya armamos, estaríamos empezando los cursos de este año, normalmente los dictamos en el primer semestre, y la idea sería que quede ya fijo, como un programa, digamos, de la universidad, de todos los años, ya todos saben que, se dictan los tren, entonces lo hacen en algún momento, tienen los certificados, pero además aprenden. y la idea también sería, ir sumando otras cosas, ¿no es cierto? Algunas otras cosas nuevas, como Power BI, o, otras herramientas, estoy tratando de convencer a otros profes, que den, el uso de, por ejemplo, los programas estadísticos, y otras cosas, pero bueno, por ahora, esto es lo que hay, y esto es lo que ofrecemos. Bueno, yo no tengo más que decirle, que darle las gracias, y bueno, espero que les haya servido, y que, nada, estamos abiertos a las críticas, y a las sugerencias. Profesor, entonces, entonces, los 10 TP que hicimos, con usted, ahora en el avanzado, ¿no hay que enviarlos? No, no hace falta, era porque practiquen, si querés mandármelo. Ah bien, solamente. Ah bien, bien, bien. Era para que practiquen, nada más. Pero, y los que no alcanzamos, a, a inscribirlos. No, los que no están encripto, igualmente, ustedes me, acuérdense que en el examen, que me mandan, me pongan bien los datos. Bueno, gracias. No hay problema, porque en teoría eran 200, mira cuánto hay, 43. No hay problema. Profe, al correo se lo mandamos, al correo, de ese de cursos, que al mismo que, que mandaron los anteriores. Si no, ahí tenía una duda, porque yo mandé, cuando hice con usted, el básico, lo mandé a, a FerFaraldo.cursos. A los que me mandan ahí, yo lo mando a Curso, FerFaraldo.cursos. Y ahora este, el intermedio, lo mandé con una compañera, y lo mandamos a CursoFerfa. ¿Está bien? Ese era, no, es FerFaraldo.cursos, arroba gmail. Ah, ese se lo mando, entonces, se lo envió ahí a la... Ya la mandamos igual, en el grupo mandamos, ahí viene a la derecha. Sí, porque creé una cuenta, después creé otra, pero ahora, la única que estoy usando, es esa, que de hecho, creamos el canal ese, de YouTube. Entonces, FerFaraldo.cursos.cursos, arroba gmail.com De 10, profe. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, un gusto, que les sea leve. Gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. 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 Gracias, profe.